Ey, 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 eh, paradío, pichotana Mamita, tú alcanzas al límite, por eso mismo te limité Tú mismo eres tu propio combo, por eso no me causas el interés Dice que me dicha vez, uno lo creo, tú me fui de cara, uno lo creo De ese rama no querás, no te punto puti porque te lo veo Respeta los rangos y aleviena, desfeliculeo No me teme mojicos privados, coño minera pero que feo Déjala poquito en los estados, que yo tupe fin y le está creo Respeta los rangos y aleviena, desfeliculeo No me teme mojicos privados, coño minera pero que feo Déjala poquito en los estados, que yo tupe fin y le está creo Andas al límite, vos de la instrucción, andas discutiendo sin razón Haciendo papelazos sin derecho a perdón Voy a aclararte la jigueja, voy a amarte la atención Que yo no soy tu profesor titi, andas de lao a lao como un ventilador Ya no lo sé que reprosaica, un saludo pa' mi perratita que se llama laica Y aleviena, desfeliculeo No me teme mojicos privados, coño minera pero que feo Déjala poquito en los estados, que yo tupe fin y le está creo Yey, yey, bojetita, mira respeta los rangos Haz de arriba de mi story, de mi perfil Niña, dejate de abuso, que tú bajen que quita con él el pedido Yey, mira, pa' que te ponga los zapatos Tama' re fuerte los cordones, que yo soy disciplina To'l mundo es comida, mundo venga Te pegué a los reglas de viena Te pegué a los reglas de viena Te pegué a los reglas de viena Desfeliculeo No me teme mojicos privados, coño minera pero que feo Déjala poquito en los estados, que yo tupe fin y le está creo Ey, ey, de Leymel a Ferrante, pa' que te aferre, Rami Récord, Rai Mel, ey, Plane Récord, sin duda, disco de la B, eso no cabe duda. Oye, oye, habla Samy, oye, paradío, oye, si vine a manda, de los sitios a ser, a ser rey. Ey, ey, King, ey, dí, dímelo King Kong, 273, eh, eh, 273.